En tanto, pero no es por el cambio, también se prepara para el debate. Los ejes temáticos, puntos fuertes a tratar serán bajar el IGB, imprescriptibilidad de delitos por corrupción, muerte civil también para corruptos, además de sumatoria de penas. A diferencia de su contendora, Pedro Pablo Kuczynski prefirió continuar con sus actividades de campaña por el interior del país. Él recién se concentrará el sábado para afinar los detalles de los temas más importantes que expondrá en este debate. Es el tema más sensible, la inseguridad ciudadana. A lo largo de toda la campaña, PPK se ha opuesto al retorno del sistema 24x24 en la policía. En cambio, pide una reingeniería. Es una ley para cambiar el esquema policial que tenemos ahora. Nosotros queremos sentencias acumulativas para delitos graves como asesinatos, marcas, extorsiones. Además de acumular penas, también ha planteado sanciones más drásticas contra los que agreden y asesinan policías. Matas a 11 personas como ocurrió ahora en el BRAE, más de poquito, 220 años, carajo. No solo incorporó a su equipo al exfiscal Abelino Guillén, recordado por llevar la acusación contra Alberto Fujimori por los casos Lacantuta y Barrios Altos, sino también PPK prometió impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la muerte civil para los funcionarios que incurran en estos delitos. Para fomentar el crecimiento económico, Kuczynski también ha propuesto crear un ministerio que se encargue de descentralizar la inversión. Yo he propuesto el ministerio de apoyo a las regiones, el mar. Otro de los ejes centrales es expandir el acceso al agua. Nosotros queremos emprender un programa nacional de agua potable y alcantarillado. Las propuestas que exponga en este debate serán esenciales para PPK para intentar convencer a los que aún están indecisos. ¡Gracias!